Hoy en Ventaneando, Carla Panini se le va a la yugular al hijo de Carla Luna, pero verán quién lo defiende. La crónica del concierto de Plácido Domingo en Monterrey, en medio de la polémica por su vinculación a una secta argentina. En el destape del pasado desconocido de Rogelio Guerra, sale a relucir la enemistad entre su viuda y una de sus exesposas. ¿Y qué dice Chiqui sobre la clausura de la boutique de su mamá Jenny Rivera? Esto y más en Ventaneando, a las 3. ¡Gracias!